Comercio cerrado, basura, neumáticos encendidos y patrullaje de tropas mixtas fue el escenario que se observó durante la huelga por 24 horas que desarrolla el movimiento social y popular en esta ciudad de San Francisco de Macorís este miércoles. Las obras que plantea el movimiento social y popular son la construcción de los puentes de Ugamba y Bijao, la construcción de la Cañada Grande, la Plaza de la Cultura, las distintas carreteras que dan acceso a esta localidad, construcción de un nuevo cuartel para el cuerpo de bomberos, traspaso de los terrenos de la Oficina Regional de Agricultura a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para construcción de nuevas aulas, como otras obras de vital importancia para el desarrollo de la región nordeste. Bueno, este movimiento se puede evaluar muy positivo en términos de apoyo, de acogida de todos los sectores de San Francisco de Macorís, nosotros saludamos esa actitud del pueblo de ejercer un derecho que está establecido en la Constitución de hacer paro o huelga para buscar mejores condiciones de vida. Yo creo que a las autoridades no les queda de otra que si no son animales que no razonan, que debieran estar ya buscando o tratando de buscarle solución a cada una de las demandas de este pueblo, que la justicia debe llegar en el caso de Vladimir Antigua y presentarlo a policías asesinos. No queda de otra para ello, porque este pueblo en el día de hoy ha dado una muestra de civismo, pero una muestra de contundencia en su propósito de que se construyan cada una de las obras. El paro huelgario será levantado a las 6 de la mañana del próximo jueves, según informó el Movimiento Social y Popular, durante una concentración realizada a la tarde de este miércoles en el puente del sector Ugamba de esta localidad. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.